También en la Ciudad de México un ciclista fue agredido por un automovilista en la alcaldía Benito Juárez. Esto ocurrió en la esquina de Dr. José María Bertis y San Borja. Un testigo captó como el conductor, un hombre medio fuerte ahí, está discutiendo con el ciclista y de pronto carga la bicicleta y la estrella en el piso para después patear y golpear al joven. Esto mientras otras personas están viendo la agresión. Gracias. 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 Gracias.